Criaturas desconocidas, ataviadas con túnicas rojas, alzan sus manos jubilosamente y hablan en su propio idioma. Se encuentran en una gran sala, en cuyo centro pende una gran piedra suspendida por cadenas, de la cual emana un resplandor rosado. De repente, ondas de luz aparecen y aniquilan a las criaturas. Estas ondas provienen de un hombre con una espada. El señor de la espada, Reikan, grita a la escuadra de caballeros detrás de él que los verá partir. En ese mismo momento, el guardián de las tumbas, George Melmaier, aparece montado en los esqueletos de una criatura desconocida. Luego, aparece Santa María Jaeger con su escuadra, exclamando que deben detener el ritual. Pero es demasiado tarde. Rayos de luz surgen de la piedra y luego explota. El nivel de la torre ha cambiado de doce a doce más. Se ha identificado un nuevo objetivo para la incursión en la torre. La chica, el chico con la guadaña y los caballeros ven de repente frente a ellos al jefe de la quinta temporada, el señor de la plaga. El objetivo de la incursión es derrotar al señor de la plaga, pero éste ya mata a varios caballeros con la ayuda de sus espadas, paralizándolos con enfermedades. Al mismo tiempo, María Jaeger repele el ataque del señor de la plaga con su espada. Reikan se encuentra entre sus caballeros y grita temeroso que no quiere morir. Luego comienza a correr hacia atrás, gritando gloria a la hermandad. Los caballeros ven esto y exclaman desconcertados, señor de la espada. Lord Uma lo nota y se burla, insensato mortal, ¿a dónde cree que va? Luego balancea su espada y crea una onda de choque que se dirige hacia Reikan. Pero de repente aparece un joven que, con la ayuda de su espada, también crea una onda de choque y repele el ataque. Los caballeros exclaman, es él, estamos salvados. Este es el rey héroe. El rey héroe comienza a avanzar hacia el señor de la plaga, continuando a desviar sus golpes. El señor también se lanza al ataque, corren el uno hacia el otro y cuando colisionan, se escucha una gran explosión y todo queda envuelto en una niebla verde. María Jaeger, al ver esto, grita horrorizada, Can Jusun. En ese momento, se desata una batalla entre el señor de la plaga y Can Jusun. El señor pregunta cómo se atrevió a atacarlo solo. El estúpido rey héroe, la esperanza de la humanidad, morirá solo, ahogado en el océano de la plaga, donde nadie lo encontrará ni lo ayudará. Pero Jusun, en respuesta, le agradece, señala que no podía permitir que otros vieran sus poderes y ahora no tendrá que preocuparse por eso. El señor de la plaga ve un resplandor brillante frente a él y exclama, ¿Cómo? Esto no puede ser verdad. En ese mismo momento, un rayo de luz azul golpea hacia arriba desde abajo. Todos los que observan cierran los ojos. Hork Bay y Mejer y todos los demás guerreros miran hacia adelante con sorpresa y gritan jubilosos, han ganado. Can Jusun termina luchando junto a ellos. Fue entonces cuando se anunció que la cuarta temporada del origen del señor de la plaga había terminado. A todos los jugadores que participaron en la incursión se les entregó una carta de equipo al azar. A los mejores jugadores se les otorgó una carta de habilidad de nivel superior al raro. A los diez mejores jugadores se les dio una carta de artefacto de nivel superior al heroico. Los gritos alegres de los guerreros todavía se escuchan, el señor de la plaga ha caído. Han evitado nuevamente el fin del mundo. El anuncio continúa, el jugador Can Jusun, quien derrotó al jefe estacional, el señor de la plaga, recibió el legendario equipo Muerte Negra y el título de asesino de señores. La recompensa por el jefe estacional sólo se puede recibir en la próxima temporada. De repente, Jusun comienza a caer al suelo. La gente exclama emocionada, Jusun. Él piensa que recibió el equipo legendario de la Muerte Negra y el título de asesino de señores. Una vez más, su mundo ganó un año extra de vida. Después de algún tiempo, se está llevando a cabo una entrevista en la habitación. Periodistas y fotógrafos están sentados en mesas. Se anuncia al jugador que ha obtenido el primer lugar durante cuatro temporadas consecutivas. El que completó la incursión en la torre de la mejor manera. El que tiene el nivel más alto, equipo superior, habilidades y la mayor cantidad de puntos de logro. Un héroe entre héroes. El rey es un héroe, Kant Jusun. En esto, la chica aprieta el juguete de Jusun en su mano y grita alegremente a sus padres que es él. El rey héroe se muestra en la televisión, y la gente en la calle comenta, ¿el rey lo salvó de nuevo? Alguien más responde, sí, él y varios jugadores de todo el planeta salvaron su mundo una vez más. El hombre luego sugiere comprar una camiseta de héroe rey. El presentador pregunta si, como representante de todos los héroes reunidos aquí hoy, podría decir algunas palabras a su audiencia. Jusun mira al presentador con desagrado y de repente María Yager lo empuja con la mano y le susurra que simplemente diga algo bueno, incluso si no quiere, punto. Ella junta las manos y susurra, por favor. Después de algún tiempo, el presentador anuncia nuevamente que los diez mejores jugadores de la temporada se han reunido en la sala de entrevistas en la ginebra uniforme hoy. Hablarán sobre cómo arriesgaron heroicamente sus vidas e hicieron historia al salvar el mundo. Kant Jusun ajusta el micrófono y sonríe, heroicamente. Él lo hizo por dinero. Los periodistas no pueden creer sus palabras, María también está perpleja. Él continúa diciendo que hace mucho tiempo que no le interesa nada más que el dinero. Un día, el mundo se convirtió en un juego. Torres de varios tamaños comenzaron a aparecer en todas partes, eclipsando los cielos. Después de algún tiempo, comenzaron a surgir monstruos de ellas, matando a todos a su paso. Todos esperaban que llegara el fin del mundo cuando de repente los jugadores surgieron de entre la multitud. Cazaban monstruos y protegían a las personas. A partir de ese momento, el mundo comenzó a vivir según nuevas reglas. Invasión desde la torre. Este fenómeno de monstruos apareciendo desde las torres se puede prevenir reidiando las torres dentro de un cierto periodo de tiempo. Así es como los jugadores que tienen habilidades sobrehumanas y pueden ir en incursiones en la torre se convirtieron en héroes del nuevo mundo. Kant Jusun continuó la transmisión en la entrevista diciendo que hace mucho tiempo que no le interesaba nada más que eso. Así habló el rey héroe sobre un tema controvertido. Él trabajó arduamente por el dinero, así que cuando alguien salga, que compre sus camisetas y pósters. Miró su entrevista en la computadora y dijo con una sonrisa, estos son los comentarios. ¿Es normal expresarse así en un foro? La comunidad de jugadores del país se formó de manera natural cuando el mundo gradualmente se convirtió en un juego y se llamó el foro de los jugadores. Aquí, los jugadores comparten información y pueden comerciar con objetos. Jusun respondió a un comentario malintencionado y preguntó si incluso tenía dinero para una camiseta. Quizás sea un mendigo. En respuesta, le preguntaron de nuevo si era un rey héroe. Jusun se preguntó confundido mientras continuaba escribiendo un mensaje en su teclado, ¿cómo sabía que era él? La gente comenzó a escribirle, el rey es un héroe, si está leyendo esto, que lo lleve a su equipo la próxima temporada. Está muy intrigado por saber qué tipo de persona es realmente. Es reportero y lo estará esperando frente a su casa el día de apertura de la temporada. Jusun miró con interrogación la pantalla de la computadora y de repente se acercó a la ventana, apartó las cortinas y miró hacia la calle. En el estacionamiento, vio a muchos reporteros y periodistas reunidos que comenzaron a fotografiarlo desde lejos. Pensó que no sería capaz de soportarlo. Salió con una sonrisa en el rostro. Los reporteros le gritaron, Kang Jusun, que comente sobre la nueva temporada. Su mercancía fue boicoteada en todo el mundo. ¿Qué piensa al respecto? Él dijo que durante mucho tiempo sólo le interesaba el dinero. ¿Permanecerá la misma motivación en la nueva temporada? Después de hacer las preguntas, Jusun sonrió y respondió, las estrellas que aparecen en la televisión son borrachos que sólo causan problemas. ¿Son realmente capaces de algo? Su sonrisa brilló en su rostro y continuó hablando, y los compensaría con un buen entretenimiento. Los periodistas guardaron esta declaración y uno de los fotógrafos le hizo una pregunta, en estado de shock, ¿cómo entender esto? En ese momento, todo tembló bruscamente, la gente se asustó y comenzó a caer y gritar fuertemente. El suelo comenzó a temblar con una fuerza increíble. La ventana del sistema informa, temporada 6, inicio de un laberinto interminable, se están creando torres, carga del 96%. Los jugadores pueden entrar en las torres activas después de leer la información en la puerta debajo de ellas. Pronto aparecerá un calabozo y las torres voladoras se acercarán al suelo. Es necesario prestar atención a la altura de esto. Deben asaltar las torres para proteger al mundo de la destrucción. Yusun se puso la capucha sobre la cabeza y, sin que nadie lo notara, decidió alejarse, pasando desapercibido entre la multitud. De repente, la gente vio folletos en el suelo y comenzó a preguntarse qué tipo de volantes eran esos. ¿Son del rey héroe? No puede ser así. El folleto decía, su rey es un héroe, la mercancía ya está a la venta. Llegaron a su destino. Yusun miró a su alrededor, muchas torres altas se formaban a su alrededor, y dijo, aquí ni siquiera quedan ratas, el primer día de la temporada siempre es tranquilo. La ventana del sistema informa que la mayoría de los gobernantes se alegran de ver a los intérpretes del gobernante payaso. El gobernante de hierro ríe a carcajadas y da su bendición. El que se detuvo ante su espada, el gobernante de hielo sonríe y da su bendición, el que trajo el espejo. Yusun se puso en guardia y dijo, que sigan riendo. El sistema informa que su aptitud para manejar una espada ha aumentado enormemente, su aptitud para la magia de hielo se ha multiplicado. Todo no fue en vano, hoy y luego en el desmontaje, cuando dijo que lo intentó por dinero. Hizo todo por las recompensas de los iluminados que se hacen llamar gobernantes y vigilan a los jugadores. El gobernante legendario dorado ríe histéricamente y da su bendición, el que elige las leyendas. Bendición, el que elige leyendas, el efecto, en tres rondas, su suerte se incrementará enormemente. En una de las rondas, tienen un 100% de probabilidad de recibir una recompensa de nivel legendario y títulos que también persisten después del final de la temporada, a diferencia de habilidades e objetos. Sonrió y abrió la recompensa. La ventana del sistema informa que la bendición afecta en gran medida al jugador del juego de gacha. Apareció en su mano una carta dorada con un signo de interrogación. Estaba encantado y se preguntó, ¿es esto legendario? El sistema informa que este es un objeto legendario, un abrigo negro con ribetes dorados, fanatismo dorado. Nivel legendario, protección, características, defensa cero, evasión más 999, agilidad más 300. Cuando se usa, se puede activar la habilidad del escudo del arcángel, tiempo de recarga 168 horas. Cuando se usa, se bendice la resolución del caballero. Descripción, este abrigo fue otorgado a un caballero profundamente devoto que se encontró en peligro debido a un ataque de un gofio durante una batalla entre dos razas. Con la bendición de un arcángel concedida, el caballero no pudo reprimir su fe y fue indiscriminadamente asesinado por mil elfos. Yusun se dio cuenta con alegría de que, con un objeto defensivo legendario, una habilidad y un artefacto de nivel heroico, podía ingresar a la torre. Todo su cuerpo se iluminó con una luz brillante y desapareció en píxeles en la ciudad. La ventana del sistema informa si el gobernante dorado o legendario ha retirado su bendición, el que elige las leyendas y ha bendecido su negocio de camisetas. Después de algún tiempo, se encontró dentro de una habitación oscura. Antorchas brillantes ardían e iluminaban toda el área. De repente, un monstruo enorme, que no estaba solo, dio un paso hacia él. Los ojos de esta criatura se iluminaron con una luz roja y gritaron que muriera. La ventana del sistema informa torre de la luna sangrienta con orcos, nivel 3, número máximo de piso 5. El número de jugadores permitidos es de 1 a 4, todos los pisos están operativos, la tienda es accesible. Lo especial es que enfrentará luchas sin descanso, peleas y más peleas. El objetivo de la incursión es derrotar al jefe, el cantante de la luna sangrienta, en el último piso. Yusun estaba encantado y dijo, es hora de probar su habilidad de nivel heroico. La ventana del sistema informa la creación de una espada de hielo, el nivel es heroico, el atributo es hielo, metal. Descripción, mientras espera, se forman cristales de hielo de los cuales se crea una espada de hielo. Otros jugadores pueden recibir efectos adicionales según su compatibilidad con la magia de hielo, el nivel de las cartas de habilidad existentes, los estados elevados y otros factores. Una característica especial es que al usar la habilidad, el jugador no puede equipar un arma. Sin embargo, al activar esta habilidad, la espada de hielo se considera equipada y él puede ver las características de esto en la pestaña de equipos. Yusun pensó, espada de hielo. Esta espada brillaba frente a él y él extendió la mano hacia ella, después de lo cual la ventana del sistema informa que su compatibilidad con la espada de hielo ha aumentado. Se ha obtenido un efecto adicional de aliento frío. Sonrió y gritó, mirando hacia arriba, gracias, gobernante de hielo. Después de estas palabras, hizo un movimiento rápido con la mano y ondeó su espada de hielo frente a los monstruos. Se oyeron gritos fuertes y sonidos de estas criaturas, que comenzaron a dirigirse directamente hacia él y gruñir fuertemente. Pero de repente todo se iluminó con una luz azul brillante y un momento después, Yusun caminó pasando por los monstruos con una sonrisa en su rostro. La ventana del sistema le informa que el nivel ha aumentado, los indicadores de fuerza, agilidad e inteligencia han aumentado en un punto. Nivel ascendido, crea carta de habilidad de espada de hielo nivel ascendido. Pasó junto a los monstruos atacados con una postura orgullosa y el sistema le informó que había superado el primer piso. Se dio la vuelta y dijo con una expresión complacida en su rostro que esto era un buen comienzo. Bueno, ¿debería intentar salvar este mundo nuevamente? Entró en el segundo piso. Yusun miró hacia la distancia con una mirada cansada y vio muchos monstruos que se habían reunido alrededor del fuego y estaban divirtiéndose ruidosamente, bebiendo de un barril. Uno de los monstruos lo notó en el segundo piso y gritó, «Ha llegado el guerrero. Él es el que los enviará a Balaya. Lucharán con honor y morirán». Yusun les devolvió la sonrisa y dijo, señalando con la espada en su dirección. «Sí, que esperen. Les mostrará cómo es el cielo». Después de estas palabras, saltó bruscamente y comenzó a caer directamente hacia los monstruos, balanceando fuertemente su espada de hielo con confianza en su mirada. Un momento después, todo quedó destruido después de su aparición y la ventana del sistema le informó que había ingresado al cuarto piso. Sonrió y pensó que era bueno que su nivel estuviera aumentando, pero le resultaba un poco difícil luchar sin descanso. Miró hacia la distancia y vio monstruos armados acercándose a él, lo que lo puso en guardia y la ventana del sistema le informó que los guardias estaban bloqueando el camino hacia los aposentos de su comandante. Se preguntó qué gran manera sería demostrar quiénes eran los monstruos de élite. La ventana del sistema le informa que debe luchar con honor y morir. El gobernante de hierro ha bendecido a los guardias. Uno de los monstruos le gritó. El gobernante de hierro les ha dado su bendición. Balaya los espera. Muchos monstruos parecían enfurecidos y se movían para atacarlo, haciendo la pregunta, ¿dónde está el guerrero que los enviará allí? Que canten una canción de sangre y acero para el gobernante de hierro. Los monstruos comenzaron a acercarse cada vez más. Sonrió de nuevo y pensó que no le permitirán tomar aliento, después de lo cual balanceó su espada y nuevamente dirigió todas sus fuerzas hacia los monstruos. De repente, algo lo alertó y se quedó boquiabierto. Uno de los monstruos detuvo su golpe e impactó el lugar donde estaba parado, y debido a esto, todo se iluminó con un color mágico rojo. Yusen saltó de nuevo y golpeó al monstruo, hizo un movimiento rápido con su espada, golpeó el cuerpo del monstruo y se dio cuenta, pensó así, no hubo mucho daño. Los guerreros de élite tienen resistencia a la energía de hielo Kai. Se quedó en el aire, sosteniendo un enorme candelabro, que crujía fuertemente, y los monstruos seguían peleando con él. Subió al candelabro y dijo que necesitaba dar un golpe preciso mortal, pero no tenía la habilidad correcta en este momento. Recordó sus palabras, con tales indicadores, su equipo está casi al nivel de las semifinales, y no puede creer que haya obtenido un objeto legendario, y además, una habilidad y un artefacto de nivel heroico. Decidió abrir su inventario, tomó la carta dorada en su mano y la ventana del sistema le dijo, corazón de hielo, nivel heroico, artefacto. Descripción, otorga sinergia glacial para el equipo, mejora los efectos de las habilidades con el atributo de hielo en un 14%, aumenta el daño de la energía de hielo Kai, incrementa la resistencia a la energía. Miró el mapa, sonrió, con un sudor frío y dijo, no sabe si puede lidiar con esto ahora, nunca se ha encontrado con algo así. La ventana del sistema le señala una nota que no puede ser utilizada por aquellos que no tienen magia de hielo. Hay riesgo de convertirse en una estatua de hielo. Antes de la implementación, debe obtener un seguro en la torre de magia roja. Uno de los monstruos le gritó que debe bajar y luchar con ellos, los que luchan de manera deshonrosa no irán a balaya. De repente, los monstruos comenzaron a lanzar sus pesadas y afiladas armas hacia él y él pensó, ahora no es el momento de dudar. Apretó su mano en un puño y dijo, introduce el artefacto. Después de estas palabras, brillantes rayos de luz comenzaron a emitirse desde su mano y el sistema le informó que se había implantado un artefacto de nivel heroico, un corazón de hielo. Siente la poderosa energía de la magia del frío, la sinergia glacial resultante. Los efectos de las cartas de habilidad equipadas con el atributo de hielo se han mejorado. Miró la espada brillante y se preguntó, ¿quién necesita una cuchara de oro si hay una cueva entera de oro? Está lleno de magia y toda su fatiga ha desaparecido. Uno de los monstruos balanceó un arma hacia él y gritó con una mirada furiosa, guerra. Al final, todo terminará en guerra. Después de esto, el monstruo golpeó su mano, pero se formó un revestimiento protector de hielo en su mano, por lo que apuntó su otra mano al monstruo y destruyó al enemigo. El monstruo cayó al suelo, cubierto de hielo, y la ventana del sistema informa que el nivel ha aumentado. Muchos monstruos continuaron atacándolo con sus armas, pero esquivó hábilmente los golpes de estas criaturas y se ocupó de los monstruos con la ayuda de una espada de hielo, cuya magia tenía un fuerte efecto y una luz brillante llenó toda el área. Los monstruos empezaron a enojarse y acercarse a él, pero él notó cada movimiento y lo esquivó a tiempo. La ventana del sistema continuó notificando que su nivel había aumentado. De repente, dos espadas de hielo se formaron en sus manos, escuchó algunos sonidos y miró hacia arriba. Allí vio a un enorme monstruo acercándose a él. Nivel ascendido. Bajó sus espadas después de lo que vio y estas armas comenzaron a iluminarse aún más coloridas. El monstruo miró lo que estaba sucediendo y se sorprendió. Yusun hizo varios movimientos más repentinos y la ventana del sistema informó varias veces más que su nivel había aumentado. Rayos brillantes de luz rodearon a los monstruos y rompieron a varias de las criaturas. El monstruo se asustó y se molestó por lo que estaba sucediendo. Yusun destruyó a muchos monstruos, el campo de batalla estaba cubierto de polvo de la batalla, tomó una respiración profunda y dijo, finalmente ha terminado con este piso. En ese momento, otro monstruo apareció detrás de él, Yusun sonrió y dijo, el sistema está en silencio, parece que se perdió algo. Sonrió, presionó la espada contra sí mismo, después de lo cual recreó bruscamente enormes armas afiladas, se volvió hacia atrás con ojos brillantemente encendidos y dijo, queda el último golpe. Un momento después, el último monstruo fue destruido y el sistema le informó que el nivel había aumentado, había frecuentado el último piso de élite, se recibió una recompensa especial, un conjunto de cartas de habilidad aleatorias, se recibieron mil puntos de logro. Tomó la carta dorada en sus manos, pisando a uno de los monstruos muertos y dijo, abre el conjunto. Cada uno en sus manos brillaba de azul y formaba un signo de interrogación, después de lo cual Yusun entrecerró los ojos y dijo, guau, esto es una habilidad común. Contaba con al menos el nivel legendario. Apretó los dientes y la ventana del sistema le informó, herida de perforación, nivel normal, objeto de metal, efecto, aumenta temporalmente la fuerza física, lo que les permite infligir una herida de perforación. Respiró hondo y repitió, esto es solo el nivel normal, pero es mejor que nada. Quiere equipar una habilidad, la ventana del sistema dice, bendición, el que renunció a su espada afecta enormemente su carta de habilidad. Entró en una habitación con techos increíblemente altos, así como hermosos ornamentos. Había una chica desconocida allí que lo notó y dijo, bienvenido, veo que todavía no estás muerto. Él respondió, acercándose, sí, es una lástima, por supuesto. Ella volvió a decir, eso no es de lo que está hablando. Mientras él esté vivo, puede vender muchas cosas, así que es más rentable no morir. 16 mil puntos de logro, ha reunido muchos. No debe olvidar gastarlos con ella antes de morir. Esta chica es la dueña de una tienda automatizada. Estaba sentada en el suelo, rodeada de muchas pociones y con un mapa en la mano. Él le preguntó por qué no simplemente le deseaba que se pudiera hasta el fin de los tiempos. Abrió la ventana del sistema y decidió revisar la lista de objetos. Ella le pidió que le comprara un conjunto de cartas, probablemente conseguiría una legendaria. Él sonrió y dijo que definitivamente no le creerá. Tomará una poción de velocidad y de fuego. Ella tomó dos pociones, una naranja y otra azul, y la ventana del sistema le informó que se le habían restado 300 puntos de logro. Él guardó todo en su inventario, después se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta, cubriéndose los oídos con las manos. La dueña de la tienda se molestó y dijo, vamos, déjalo comprar solo un conjunto. Él continuó burlándose de ella y le preguntó qué estaba diciendo. No la escucha. La ventana del sistema le informa que ha entrado en el piso del jefe. Entró en una habitación iluminada en rojo brillante y el jefe le hizo una pregunta, es hora de pelear. Debería luchar con honor y morir. Un monstruo con enormes cuernos se acercó repentinamente para atacar, pero Yusen creó una barrera protectora a su alrededor y sacó su espada. Un brillante rayo mágico de luz de un enorme monstruo parpadeó ante sus ojos, y se preguntó si éste era un enorme ser, después de lo cual hizo la pregunta, ¿peleó con enanos antes, no orcos? Sonrió y exclamó, poción de fuego. Lanzó la poción hacia el monstruo y la criatura comenzó a arder y gritar fuertemente de dolor. Todo el cuerpo del monstruo estaba en llamas y continuaba gimiendo, gritando, balaya. ¿A dónde fue? El monstruo miraba a su alrededor con una expresión asustada en su rostro, y en ese momento, Yusen se acercó a la criatura por detrás y dio un salto alto, después dirigió sus poderes mágicos hacia el monstruo y lo atacó. Habiéndose movido a cierta distancia, sonrió al monstruo y dijo, sosteniendo con confianza su espada en las manos. Incluso una habilidad de nivel normal se vuelve muy útil con la bendición. En ese momento, algún tipo de apéndice se formó detrás de él y el monstruo dijo en voz temblorosa, esto no es el final, esto no es el final. El maestro gruñó fuertemente detrás de él con una expresión ominosa en su rostro y la ventana del sistema informó que el cantor de lunas sangrientas había activado el modo berserker. Yusen se volvió hacia el monstruo con una sonrisa en el rostro y guardó silencio por un momento, después de lo cual dijo que si el juego fuera sencillo, se habría aburrido. Yusen se encontró frente al monstruo a cierta distancia. Ambos oponentes brillaban con una luz mágica especial, el monstruo emitía sonidos fuertes. Yusen sonrió hacia la criatura y dijo, poniendo su mano enfrente, las propias ondas de choque son muy poderosas, está seguro de que el golpe de este monstruo lo acabará si lo alcanza. En ese momento, el monstruo dio un salto y se acercó mucho a Yusen, y él, a su vez, se quedó inmóvil y controló lo que sucedía, de pie dentro de la barrera protectora. El monstruo realizó un golpe increíblemente fuerte, Yusen logró saltar lejos de la criatura y dijo, 175, 174. De repente, la hoja del arma del monstruo parpadeó frente a su rostro y Yusen dijo, mirando esto con una expresión triste en su rostro, 113. El monstruo continuó emitiendo sonidos fuertes, Yusen saltó alto sobre el enorme monstruo y continuó contando, 60, 59. Todo alrededor brillaba con una luz brillante de su feroz batalla y después de un tiempo Yusen dijo, 3, 2, 1. Agarró la botella vacía de la poción, la arrojó a un lado, chasqueó los dedos con una sonrisa y dijo, se acabó el tiempo. En ese momento, el monstruo cayó al suelo con la cara pegada a él, se formó un agujero enorme en su espalda y el monstruo ya no se movía. Yusen se quedó tranquilamente al lado del cuerpo inconsciente del monstruo y la ventana del sistema le informó que había despejado el piso del jefe. Arrancó la torre de la luna sangrienta con orcos, recibió recompensas por despejar la torre, un conjunto de cartas de objetos, obtuvo un logro especial, el primer conquistador, el efecto de la poción de velocidad se debilita. Sonrió, mirando la carta brillante en sus manos y dijo, es demasiado bueno para ser verdad. La ventana del sistema informa sobre un conjunto de cartas de objetos, una descripción y emite al azar una carta de nivel regular o alto con el atributo seleccionado. Esta es la mejor recompensa que se puede obtener en la torre del tercer nivel. Abrió un conjunto con el atributo de hielo y el sistema le dijo, wow, esto es una carta común. Flechas de hielo recibidas. Lo miró con molestia y dijo, este es un juego terrible, siempre lo engaña. Continuó mirando el mapa desconcertado y después de un tiempo la ventana del sistema le informó, la torre de adoradores del demonio nivel 3, el número permitido de jugadores es de 1 a 16. Pequeños monstruos que parecían goblins con cuernos afilados y colas le gritaron y dijeron que es un pagano asqueroso. Deben matar al pagano. Los monstruos lo atacaron, creando garras largas. Observó todo lo que sucedía, después de lo cual dirigió sus fuerzas hacia los monstruos atacantes y gritó, flechas de hielo. Después, varios fragmentos de hielo salieron de sus manos, que comenzaron a atacar a un monstruo tras otro, y él continuó gritando este hechizo y dirigiendo sus manos por toda el área. Cuando muchos de los monstruos a su alrededor ya habían sido destruidos o estaban tumbados en el suelo boca abajo, gritó cuánto disfrutaba subiendo de nivel sus habilidades. La ventana del sistema le dice, atributo flechas de hielo y hielo metal. Efecto convierte el frío de la atmósfera en una flecha. Efecto sinergia glacial aumenta el daño y el número de proyectiles, nivel de flechas de hielo aumentado. Ahora comenzará la segunda oleada. Miró cuidadosamente la ventana del sistema, extendiendo sus brazos a los lados, y en ese momento una serie de ojos rojos brillantes se formaron en la oscuridad no muy lejos de él. Eran los monstruos recién llegados que le gritaban mientras salían un poco a la luz, rey demonio. Que los envíe al infierno. Continuaron gritando en voz alta. Yusen carraspeó tranquilamente, después de lo cual expresó alegría en su rostro, tomó la espada en sus manos y dijo, balanceándola, estos pequeños monstruos deberían ponerse en fila. Ahí es donde los enviará. Los monstruos aún no habían hecho ningún movimiento cuando Yusen ya estaba atacándolos, razón por la cual los monstruos se congelaron después del flujo de su magia y quedaron atónitos. La ventana del sistema informa, el nivel ha aumentado, el nivel de flechas de hielo ha aumentado, el nivel de la espada de hielo ha aumentado. Uno de los monstruos restantes le gritó, que pagano tan viles. Él notó esto y apartó la mirada, después de lo cual en ese mismo momento la ventana del sistema informó que el jefe de la torre, el culto del demonio, había aparecido. Esta criatura apareció frente a él y gritó, esto presentará su sangre al rey demonio. Esta criatura se levantó, de pie en un círculo mágico, y Yusen, a su vez, examinó cuidadosamente todo lo que estaba sucediendo. El monstruo le señaló con el dedo y continuó gritando, adelante, sus secuaces, deben matarlo. Después de su orden, muchos monstruos se dirigieron a atacarlo, pero Yusen reaccionó rápidamente y destruyó a estas criaturas con sus poderes mágicos gracias a la espada. El monstruo se sorprendió por lo que estaba sucediendo y quedó atónito con perplejidad en su rostro, después de lo cual el cuerpo del monstruo mismo brilló con un color brillante y la ventana del sistema informó que el culto del demonio estaba afectado por el efecto de congelación. Yusen miró a su alrededor y pensó, es bueno que haya venido aquí, puede aprender habilidades, el efecto sinergia glacial aumenta el daño y el número de proyectiles. Tomó una carta de su mano y dijo, por ejemplo, averiguar el número máximo. En ese momento, comenzó a crear una lanza de hielo a partir de su espada y muchos fragmentos de hielo comenzaron a girar a su alrededor y a caer al suelo, clavándose en él con un fuerte crujido. Yusen acordó las armas de hielo que puede crear en el nivel actual. Después de eso, dirigió la lanza de hielo hacia un lado y muchas lanzas de hielo similares se formaron a su alrededor en pequeños fragmentos. Tenía total confianza en sus habilidades, hizo un movimiento brusco con la mano y balanceó su lanza, después de lo cual se giró bruscamente y atacó al monstruo congelado que estaba frente a él, atravesando a esta criatura con varias lanzas de hielo. Después de algún tiempo, muchos fragmentos se dispersaron por toda la tierra y el monstruo brilló con una luz mágica brillante y los restos de las lanzas de hielo volaron hacia un lado. Después de este incidente, la ventana del sistema informó que había derrotado al culto del demonio. Limpió la torre de adoradores del demonio, recibió una recompensa por limpiar la torre, una carta de equipo al azar. Abrió la carta y la ventana del sistema le notificó que había recibido una armadura plateada. La miró con perplejidad y dijo que ya tiene un objeto legendario, así que es inútil. Parece que la espada de hielo no pierde su poder incluso si se divide en varias partes. Miró pensativo y dijo sus últimas palabras, no siente ninguna diferencia hasta que son más de ocho. De repente, escuchó un fuerte sonido cerca y la ventana del sistema le notificó que debía encontrarse con su sombra. Una de las facciones de la torre estaba muy interesada en él. Se dio vuelta y se preguntó, ¿esto ya está sucediendo? La ventana del sistema informa de un evento especial, un encuentro con la facción, el mundo y la torre están llenos de varias facciones, incluidos grupos bajo el control del rey. Quieren que se una a ellos y ayude a aumentar su fuerza. Puede unirse a cualquier facción, aceptar misiones de esa facción y recibir mejores recompensas. Debe enfrentarse al consejo de las sombras. El consejo de las sombras mantiene muchas cosas en secreto, tiene la oportunidad de descubrirlo. Al establecer buenas conexiones con la facción, no sólo tendrá acceso a fuerzas místicas y oscuridad, sino que él mismo estará bajo su protección. ¿Desea unirse a la facción del consejo de las sombras? Muchos monstruos en formas humanas se formaron a su alrededor, estaban vestidos con capas y máscaras, y de repente comenzaron a hablarle diciendo que lo recuerdan. ¿Mortal, también desea reunirse con la sombra nuevamente y unirse a ellos? Usando el pensamiento, el consejo de las sombras, no está mal. Estuvo con ellos en la quinta temporada. Sin embargo, le gustaría hacer un trato ahora mismo, pero hay más de dos facciones aquí que pueden luchar contra ellos. Uno de los monstruos respondió, lo esconderán. ¿Había olvidado cuán fuertes eran? Les dijo que no, por eso quiere llegar a un acuerdo con ellos. El consejo de las sombras le preguntó qué necesitaba. Sonrió y pensó que no podría obtener lo que quería sólo con palabras, y de repente las bestias de sombra hablaron. Y dado que están aquí, que le den otra carta de habilidad rara de la oscuridad. Los miembros del consejo de las sombras se quedaron mirándolo con perplejidad, después de lo cual uno de ellos le dijo que no debería sobreestimarse, un tonto mortal. En este mundo, los mortales son sólo personas lamentables. Yuson respondió, bueno, entonces, son malos. Sugiere que no crucen caminos nuevamente. ¿Están de acuerdo con él? Que se aparten de su camino. Después de todo lo que ha hecho, ni siquiera pueden darle eso. En este momento, uno de los miembros del consejo le pidió que se detuviera y esperara. Él sonrió, se detuvo, se dio la vuelta y de repente vio la semejanza de un monstruo parecido a un gato frente a él. La ventana del sistema le dice, bestia de sombra recibida. Recibió un logro especial llamado maullido, obtuvo cien mil puntos de logro. Yuson se agachó, acarició a la bestia que apareció frente a él y dijo con una sonrisa en la cara, este es un buen chico. La ventana del sistema le informa que ha recibido una carta rara de la hoja de sombra. Un miembro del consejo de las sombras le preguntó si ahora estaba feliz. Agarró entusiasmado la carta en sus manos y respondió, sí. Después de eso, extendió las manos y dijo, bueno, entonces, se unirá a ellos. La ventana del sistema le informa que se ha unido a la facción del consejo de las sombras. Su relación con la facción ha mejorado. Después de algún tiempo, se encontró en una ciudad entre altas torres y pensó, estirándose con placer. Tenía la sensación de que esta temporada sería buena. Debería seguir adelante mientras todo está genial o debería detenerse allí y quedarse con lo que tiene. Siguió levantando las manos en el aire y en ese momento dos personas aparecieron detrás de él y lo siguieron mientras gritaban, Can Yuson. Se dio la vuelta bruscamente, notó a estas personas y tomó una respiración profunda, diciendo, bueno, aquí vamos de nuevo. Los reporteros aparecieron detrás de él nuevamente, sacaron micrófonos y cámaras y comenzaron a gritarle, Can Yuson. En el primer día de la temporada, visitó dos torres de tercer nivel y quedó en primer lugar. Por favor, permítanle compartir sus impresiones con ellos. Con una mirada triste, se acercó a los reporteros y pensó, cerrando los ojos a la luz, qué brillante es. Después de estos pensamientos, comenzó a decir que simplemente es un jugador talentoso e increíble. ¿Están de acuerdo con esto? Los periodistas le hablaron, sosteniendo el micrófono frente a su boca, el señor de la espada de China fue a la torre del cuarto nivel. Esta temporada, los jugadores están participando más activamente en las incursiones. Yuson expresó sorpresa en su rostro y se preguntó, cuarto. Luego hizo la pregunta, ¿cuántas personas están con él? Le dijeron que había cinco veteranos del gremio comunista chino. Sin embargo, cuatro ya han muerto. No está mal. Yuson habló de vuelta con una mirada pensativa, usando a los veteranos como escudos humanos. ¿Y quién pensó en darle el apodo de señor de la espada? ¿Quiere decir que sabía lo que se avecinaba? Seguían gritándole, Yuson. El señor de la espada acaba de entrar en la torre del quinto nivel. Yuson preguntó cuántos estaban con él esta vez. Le gritaron de vuelta que estaba solo. Yuson sonrió y dijo, Dios, qué enérgico fue en su primer día. Pensó que no hay necesidad de competir en velocidad al principio de la temporada. Todos saben que el santo primero recopila habilidades e ítems, el guardián de las tumbas no planea participar en el juego aún. Parece que el señor de la espada en la torre del cuarto nivel consiguió un buen ítem. Cerró los ojos mientras seguía pensando en ello, y en ese momento los reporteros seguían haciéndole preguntas, qué pensaba al respecto. Se rascó la cabeza y respondió, el señor de la espada es un idiota. Los reporteros le preguntaron de nuevo con perplejidad, ¿qué dijo? ¿Kan Yuson no va a competir con él? Respondió que todos ya saben que él, francamente, también es un imbécil. Si se elige entre ser un perdedor o un idiota ganador, entonces es mejor ser este último, ¿verdad? Los periodistas le pidieron respetuosamente que cuidara sus palabras con voz temblorosa. Después de eso, preguntó de nuevo, bueno, ¿quién quiere llevarlo a la torre del quinto nivel? Después de algún tiempo, dio un paso sobre el círculo mágico brillante bajo sus pies y la ventana del sistema le informa que solo uno recibirá la gloria del ganador. Miró la ventana del sistema con una expresión atenta en su rostro y ésta continuó notificándole que el liderazgo del gobernante payaso, los demás, estaban empezando a hacer apuestas. La mayoría apostó por él, el gobernante del hielo apostó por él, no hay necesidad de decepcionarlo. La ventana del sistema informa, torre de guerra, nivel 5, una batalla lo espera en el formato de una defensa histórica o un ataque a una fortaleza, el número permitido de jugadores es de 1 a 2. No hay tienda. Pensó con una sonrisa en su rostro, esta será una batalla por el autoestima. La ventana del sistema informa una condición especial, los jugadores no pueden estar de este lado, ya hay un jugador en la torre. El objetivo de la incursión es ganar. Lo pensó, claramente había un señor de la espada dentro. Es hora de que él juegue en serio. Habló con la ventana del sistema para entrar en la torre y ésta le informó que había entrado en la torre de guerra. El malvado imperio cabalista comenzó una guerra de conquista y llegó al territorio del reino de Lodia, habiendo aumentado previamente su poder militar. Tendrá que luchar una batalla histórica, capturando o defendiendo la fortaleza del palacio. La ventana del sistema dice que el imperio cabalista está contra el reino de Lodia, por favor, que elija un lado. Miró dos cartas de colores diferentes que aparecieron frente a él, lo cual le sorprendió mucho y dijo, un comunista está luchando por el imperio, debería ser denunciado. La carta roja significaba el imperio cabalista, sin elección disponible, otro jugador eligió este lado. El reino de Lodia bajo el mapa verde está disponible para él. Sonrió y dijo que de todos modos habría elegido ponerse del lado del reino, el juego recompensa más a aquellos que están en desventaja. La ventana del sistema informa que ha elegido el reino de Lodia será trasladado a la fortaleza de Paloas. Después de algún tiempo, muchos caballeros con armadura se pusieron de pie alrededor de la mesa, vieron una luz mágica brillante cerca y, debido a esto, abrieron sus bocas en estado de shock y sorpresa. Uno de ellos fue el primero en gritar, es un jugador, un jugador ha venido a ellos. En ese momento, Yusen llegó a ellos con una expresión insatisfecha en su rostro. Los caballeros estaban muy felices, uno de ellos incluso tenía lágrimas en el rostro de alegría, y gritaron que Dios les tuvo piedad. Vino a salvarlos, empezaron a abrazarse. Yusen miró alrededor y se preguntó, ¿están desarrollando tácticas de batalla aquí? A juzgar por su equipo, ya se estaban preparando para luchar. Retrocedió su silla y preguntó si podía sentarse. Alguien le gritó de vuelta, por supuesto. Después de eso, hizo la pregunta, ¿quién está a cargo aquí? Los chicos lo miraron en silencio, él les miró con interrogación como respuesta, y de repente alguien dio un paso en su dirección y gritó, vaya, que descuidado es su invitado. Un hombre bajito salió hacia él y gritó, es el comandante de la defensa del Palacio de la Fortaleza, miembro de la línea colateral de la familia real de Lodia y el dodécimo jefe de la casa de Ivision. En su presencia, debe seguir las costumbres de la corte, incluso si es un invitado. Yusen, sentado en la mesa, hizo un gesto con la mano y le dijo, que le escuche, comandante. Después de eso, le hizo una pregunta, ¿quiere ganar esta pelea? El hombre respondió con una sonrisa en el rostro, por supuesto. Pueden carecer de poder militar, pero la fuerza de espíritu de su reino no tiene igual. Sus jóvenes combatientes nunca perderán. Yusen lo miró perplejo y de repente el hombre continuó hablando. Podrían ganar fácilmente incluso si el imperio tuviera diez veces más. Pero antes de que pudiera terminar su frase, de repente comenzó a toser por un fuerte golpe en el estómago del puño de Yusen. Los caballeros circundantes observaron lo que sucedía perplejos y de repente Yusen se puso de pie y dijo con una expresión ominosa en su rostro, ahora él estará al mando aquí. El hombre cayó al suelo y Yusen sugirió celebrar una reunión. Los caballeros circundantes se alegraron con este mensaje y se miraron entre sí con sonrisas en sus rostros. Yusen les preguntó cuántas unidades tienen y de qué clase son. ¿Cuál es el tamaño de las tropas del imperio? 5.000 campesinos movilizados, entre ellos 900 saben cómo usar armas de arco. En comparación con el imperio, la diferencia en el poder militar es enorme. Lo bueno es que no hay magia en este mundo. Además, el señor de la espada no tiene poderes de fuego. Él es el heredero del gobernante de hierro. La mayoría de los jugadores sólo pueden firmar un contrato con un solo gobernante y recibir recompensas de sólo ese gobernante. Él es un caso especial, le otorgan diferentes gobernantes. El gobernante payaso lo hizo un jugador solitario. Por otro lado, un gobernante puede tomar bajo su ala a varios jugadores, pero sólo uno recibirá beneficios especiales como su heredero. Los gobernantes no dejan de apoyar a sus representantes elegidos, pero hay ciertas prohibiciones. En el caso de un señor de la espada, sus habilidades principales no deben tener nada que ver con el gobernante de hierro. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad de ganar, pero los combatientes claramente sentían una presión incomparable a la suya. Es desconocido cuán reales son los mundos y las torres. ¿Son personas reales vivas o una creación de la torre? No hay forma de saberlo. Lo que sea que sean, algo más es importante para el ahora. ¿Cómo podría aumentar su moral? Muchas aves volaron al cielo y de repente un hombre levantó una bandera en la fortaleza y gritó, parado junto a Yusen, que un invitado había llegado a su reino. Muchas personas abajo levantaron sus armas y comenzaron a gritar. El caballero continuó hablando, el jefe de la casa de Ivisión ya no es el comandante. Este jugador les dará órdenes personalmente. Ese tipo gordo fue expulsado y ahora el jugador está a cargo de ellos. Dios definitivamente no los abandonó. Los caballeros se miraron entre sí perplejos mientras se presentaba esta información. Después de eso, el hombre se dirigió a Yusen y dijo que los soldados se animaron cuando supieron que él se encargó de ese monstruo, es decir, el jefe de la casa de Ivisión, él es su salvador. Yusen sonrió y dijo que realmente le alegraba escuchar eso. En ese momento, pensó que ahora no tenía que preocuparse por nada, pero de repente ocurrieron algunos sonidos fuertes detrás de él y otro hombre con armadura gritó que el imperio había comenzado a atacar. Muchos caballeros apuntaron sus arcos hacia los atacantes y comenzó una feroz pelea entre ellos. Todos a su alrededor gritaban y hacían ruidos fuertes. Un hombre con armadura se acercó a Yusen y gritó que el ejército imperial se acercó a las puertas de la fortaleza. Si él lidia con él, la moral del enemigo se debilitará. Yusen, sosteniendo su espada de hielo en sus manos y mirando a lo lejos, dijo que entendía todo. Después de eso, dijo con una sonrisa, bestia sombría, necesitamos darle un nombre más corto a esto. ¿Qué tal una pequeña criatura oscura? Algunos caballeros se pusieron alerta y perplejos. Después de lo cual, un enorme punto de sombra comenzó a formarse en lo alto, del cual se formó una enorme bestia sombría. Yusen continuó sosteniendo su espada en alto y le dijo a la bestia sombría que les mostrara su fuerza. La gente circundante se preguntaba perpleja qué era eso. Alguien comenzó a gritar, Nastia, algo grande y oscuro apareció fuera de la fortaleza. Dejen de hablar tonterías, los soldados deben formarse, incluso si algo sucede en el campo de batalla. Pero antes de que el hombre tuviera tiempo de terminar de hablar, alguien gritó fuertemente a su lado y gritó con miedo qué era eso. De repente, se puso alerta y vio como todo a su alrededor se iluminaba con luz mágica oscura y muchos enemigos fueron destruidos por los disparos afilados de la aterradora criatura que había aparecido. Todos a su alrededor comenzaron a gritar fuertemente de miedo y toda el área se llenó de magia oscura. Los caballeros enemigos comenzaron a huir y gritar, hay un monstruo aquí, necesitan correr. Deben abandonar esta muralla e ir a otra. En este momento, todos los monstruos fueron detenidos por magia fría, que los congeló. Yusen miró hacia arriba a los caballeros congelados y dijo que entiende que el monstruo probablemente tenga hambre, buen provecho, oscuro. Oscuro abrió su enorme boca y muchos caballeros fueron capturados por esta criatura y devorados. Todo se llenó con la sangre de estos caballeros, así como con fragmentos de su congelación. Una feroz lucha continuó entre los caballeros de ambos lados, con muchas flechas volando en el cielo. Yusen ayudó a sus caballeros y utilizó la magia de su espada de hielo para destruir a sus oponentes. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había rastros del señor de las espadas aquí. Cuando un jugador aparece, no se puede prever cómo puede terminar. Por un lado, su presencia aumenta la moral de los aliados. Por otro lado, revela su ubicación al enemigo. Sin embargo, nadie arriesga su vida según las reglas si un jugador derrota a otro. El perdedor es expulsado de la torre y falla en la incursión. En la torre, los jugadores no pueden matarse entre sí, pero las torres mismas sí pueden. No morirá en esta torre, pero eso no significa que pueda perder, así que eso es lo que tiene planeado. También tiene un plan para tal caso. Después de algún tiempo, muchos cuerpos ensangrentados de caballeros yacían inmóviles en el suelo. Yusen miró esto y se preguntó qué le pasaba. Es hora de que aparezca. ¿Debería matar a todos para llegar a él? Después de estas palabras, se escucharon fuertes sonidos y muchos caballeros se reunieron frente a él. Las espadas comenzaron a levantarse del suelo y los caballeros se preguntaron qué estaba pasando. Comenzaron a gritar de miedo. Las espadas se movían solas. Esto es una técnica de control de espadas. ¿Cuándo obtuvo una carta con esto? Yusen miró hacia la distancia de nuevo y dijo con una sonrisa en el rostro, «Tiene suerte». ¿O acaso el gobernante de hierro se lo otorgó personalmente? Saltó desde el borde de la fortaleza. Muchas piedras cayeron de su salto. Todo se iluminó con una luz brillante y habló. Estaba bien preparado mientras se ocultaba, pero lamentablemente él también no perdió el tiempo. Se detuvo, aterrizando suavemente, y balanceó su espada. Muchas espadas que flotaban en el cielo comenzaron a dispersarse bruscamente con un sonido fuerte. Yusen sonrió y dijo que llegaba tarde. Terminó de subir de nivel. La ventana del sistema muestra la cuchilla de las sombras, nivel raro, atributos oscuros, asesinato, habilidad que se puede crear a partir de la sombra del jugador. De repente, uno de los caballeros comenzó a gritar, sacando su espada, «Ahora también hay un jugador del lado del imperio». El invitado lucha por ellos. Yusen le preguntó de nuevo, «¿Vinieron por él?». Fue en este momento que se dio cuenta de que el curso de la batalla había cambiado y los caballeros de ambos lados comenzaron a pelear de nuevo. Yusen levantó la espada de hielo en sus manos y preguntó, pero no esperaba romperla con esto. Clavó la espada en el suelo. Todo se iluminó con un color azul brillante. Muchas chispas mágicas se esparcieron por toda el área y gritó fuertemente. «La precisión de la técnica de control de espadas es inversamente proporcional al número de espadas». En ese momento, hubo un fuerte crujido y muchos bloques de hielo se formaron alrededor de los cuales las bolas estaban selladas, y de repente estas bolas se levantaron y comenzaron a girar alrededor del cuerpo de Yusen con una fuerza increíble. Balanceó su espada, miró hacia arriba y gritó, «Así que no funcionará en él». Después de una onda aguda, cambió su expresión en su rostro de triste a alegre, y de repente un color amarillo brillante apareció en el espacio desde el escudo que había aparecido. Muchos fragmentos se dispersaron por todas partes y la ventana del sistema informa que el escudo de Serafín repelió el ataque del enemigo. Uno de los caballeros comenzó a gritar e intentar cerrar los ojos por la luz brillante. El sistema también informa que el escudo de Serafín se ha agotado. El caballero clavó su espada en el suelo e intentó acercarse a Yusen. Hizo un sonido desagradable cuando la hoja tocó la piedra en el suelo. La ventana del sistema informa que el tiempo de carga fue de 167 horas, 59 minutos y 57 segundos. Yusen le preguntó al caballero. No esperaba capturar la fortaleza sólo con esta técnica. El caballero sonrió y continuó acercándose, después de lo cual le preguntó con una expresión maliciosa en su rostro, «¿Cómo, en su opinión, puede ganar en esta torre?». De repente comenzó a gritar, «Incluso si destruye la fortaleza y toda la escoria del reino, el imperio no ganará hasta que se enfrente a él». Yusen le devolvió la sonrisa y dijo que sabía esto, pero aún así eligió su bando. «¿Hizo esto para derrotarlo?». El tipo respondió, «Sí, el jugador es un héroe, y el llamado del héroe es proteger el mundo. Un bastardo que no es capaz de entender esto no tiene derecho a llamarse héroe». Gritó en un estado de increíble furia. Yusen le respondió con calma, «Está bien, lo escuchó, pero el hecho es que el mundo que protege no sólo consiste en miembros del gremio de su país». El chico lo miró en silencio a los ojos y después de un momento de silencio, de repente saltó y comenzó a gritar con ojos brillantes, «Su muerte sería terrible». Después de este grito, se lanzó corriendo hacia Yusen y balanceó su espada. Yusen reaccionó con calma y con una sonrisa en el rostro, creó un escudo de hielo y dijo que le gustaría vivir una vida larga, así que no es él quien decide. Esquivó bruscamente el ataque del caballero, muchos fragmentos de hielo se formaron a su alrededor y uno de ellos voló más cerca del caballero. Este lo notó y lo miró. Yusen señaló con la mano hacia él y muchos afilados fragmentos de hielo se dirigieron directamente hacia él. El caballero se enfadó y gritó, «Deja de usar tus trucos sucios». De repente, el caballero notó algo detrás de él y se volvió cauteloso. Después de eso, se volvió bruscamente y saltó hacia un lado por un miedo increíble, viendo un monstruo detrás de él. Cuando saltó, dijo desde arriba, «Los gobernantes están viendo su pelea, debe entender cuál es la carga de perder aquí». Yusen le preguntó nuevamente burlonamente, en su opinión, «¿Por qué sigue luchando ahora?». El caballero le gritó, «¿Qué malvado es esto?». Le dijo que le golpeara en un punto débil. De repente algo le alertó y se preguntó en desconcierto qué estaba pasando. Yusen, con una sonrisa en el rostro, saltó abruptamente hacia el campo de batalla de los demás caballeros, y el caballero le preguntó desconcertado, «¿A dónde fue?». En ese momento, el chico se dio cuenta, continuando observando sus acciones. Participó activamente en la batalla desde el principio, no porque quisiera mostrar lo peligroso que era o animar a sus soldados. En este momento, muchos caballeros comenzaron a correr y gritar, el jugador se acercaba a ellos, necesitaban ayudarlos. Yusen ya estaba muy cerca, y el caballero corrió detrás de él y pensó, «¡Qué horror!», después de lo cual gritó fuerte que se detuviera. «¿Puede Yusen?». Yusen no le hizo caso y continuó corriendo hacia la distancia con una sonrisa en el rostro. Barracas del ejército imperial. Muchos caballeros se reunieron en la mesa y se preguntaron cómo podrían detener a este monstruo. Tal vez deberían alejarse de aquí. ¿Qué está haciendo su jugador de todos modos?». Otro caballero le gritó, «Su gracia, el duque de Barmot, le pide que se calme». En ese momento, las expresiones en el rostro de los caballeros cambiaron bruscamente y se volvieron hacia el fuerte sonido que escucharon. Yusen se acercó a ellos y dijo, «Así que aquí están». Entró en la tienda y dijo que hay otra forma, deben completar la tarea de la torre. De repente comenzaron a gritar, «¿Es este el jugador?». Les ha vuelto la espalda el dios de la verdad. «Necesitan proteger a su señoría». Los ojos de Yusen se iluminaron de azul brillante, miró hacia la distancia y continuó corriendo hacia el interior de la tienda, después de lo cual se detuvo y destruyó a varios caballeros. El mismo chico corrió hacia él y gritó que bastardo era. Yusen se volvió hacia él con una sonrisa y dijo, «Debería haber cambiado la ropa de oficial y ocultarse entre los soldados». ¿Entiende que estaba simplemente obligado a quitarle la ventaja al imperio? El chico se enfureció por su truco, apretó los dientes y gritó que era un freak coreano. La ventana del sistema en ese momento informó que había completado la batalla de payas. Yusen se alegró por esto y la ventana del sistema continuó notificando la fuerza del continente durante la batalla de payas. El duque de Barmot y todos los comandantes del imperio caballi fueron asesinados por mercenarios desconocidos, por lo que el ejército del imperio, al perder a su líder, decidió retirarse. El chico sacó su espada, que fue destruida de inmediato, y la ventana del sistema informó a Yusen que había capturado la torre de guerra, a lo que él sonrió. Y en ese momento, el caballero recibió una notificación de que no había logrado capturar la torre. Como recompensa, puede elegir una de las cartas de habilidad de su oponente, esencia de gran espada, rara, artes marciales de hierro, rara, control de espada, heroica. Yusen dijo, wow, qué amable de su parte darle algo para elegir. El caballero se enfadó. Su cuerpo entero temblaba y dijo, qué raro es. Algún día acabará con él. Lo jura. Yusen presionó el botón de control de espada, nivel heroico, y dijo, ya que dijo esto, tendrá que responder por sus palabras. La ventana del sistema informa que se ha hecho la elección. Ha recibido la habilidad seleccionada, control de espada, nivel heroico, atributo metal, efecto. Puede insuflar sus pensamientos en las espadas para controlarlas. Equipó la habilidad y la ventana del sistema informa que recibió sinergia de metal, se fortalecieron los efectos de sus habilidades con el atributo metal. El caballero gritó con una expresión enloquecida en su rostro. No debería esperar que esto sea el final. ¿No entendió? Can Yusen. Yusen se rió ante sus palabras, mostrándole una carta con el poder de controlar espadas. Un día, la ventana del sistema informa, temporada 2, rey de héroes. Yusen se quitó la máscara, la miró fijamente y se dio cuenta de que éste era un lugar familiar. La ventana del sistema muestra el hijo de mil personas y mil habilidades. ¿Quieres ser un héroe? Estaba esperando este día para tomar la misma decisión nuevamente. El sistema le dijo que se convertiría en un héroe entre héroes, pero que otras personas dejarían de entenderlo y comenzarían a burlarse de él. Una irónica hilarante. ¿Está de acuerdo con esto? Yusen se puso una máscara en la cara. Esto se repitió innumerables veces. El gobernante payaso y Can Yusen han firmado un contrato. Algún tiempo después, se despertó con una expresión asustada por la llamada telefónica que escuchó. Levantó el teléfono que vibraba y le dijeron que tenía cuatro llamadas perdidas. Alguien golpeó la puerta muy fuerte y le gritó, Yusen. ¿Sabe que está allí? Debería abrir las puertas más rápido. Yusen se cubrió la cara con las manos y preguntó, Me pregunto por qué tiene sueños tan inquietantes. ¿Por qué está golpeando tan temprano? Abrió la puerta a su amigo y le preguntó que lo trajo, al modesto, a su morada. El chico sonrió y dijo que se comportaba como una persona importante. Este chico se llama Park Tecek. Es conocido como el señor Park. Después de firmar un contrato con el gobernante Yubi, se hizo conocido por su seudónimo de juego, Slashing Sword. Está entre los 30 mejores jugadores. Además, es el jefe del Departamento de Inteligencia Nacional de la Casa Azul. Yusen le dijo que estaba bastante cansado. Corrió por todo su primer día. Tecek le respondió, preguntándole de nuevo, ¿cree que tiene tiempo para esto? Desde el primer día de la temporada, los seguidores de la guerra en todo el mundo han estado compartiendo las delicias de esto antes que todos los jugadores. Yusen dijo, Dios, ¿cómo está tratando por la paz en todo el mundo? Tecek le preguntó de nuevo, entonces, ¿por qué no respondía sus llamadas? Él respondió, extendiendo los brazos, que estaba durmiendo. Tecek señaló que el sol ya había salido. ¿Cuánto había arruinado su régimen? Pero antes de que pudiera terminar de hablar, de repente comenzó a gritar porque tropezó con algo en el suelo, dejó caer varios platos y comenzó a caer. De repente se enfadó y comenzó a gritar, ¡qué idiota, vende camisetas de sí mismo como loco y vive así! Había platos sucios y basura en su polo. Yusen empezó a recoger la basura de Tecek y le pidió que no fuera grosero, porque se avergonzaba. Tecek empezó a quitarse los calcetines sucios y dijo, juzgando por su estilo de vida, realmente es un hijo de la oscuridad. Trabaja como un caballo por dinero y come de un restaurante chino cercano. Yusen le preguntó de nuevo, comenzando a lavar los platos, ¿qué tiene de malo esto? Saltar con carne de res es delicioso. Tecek se recostó en el sofá y le preguntó de nuevo, bien, entonces tendrás que probar esto, que le ordene dos porciones grandes con licor. Se conocieron antes de que el mundo se convirtiera en un juego. Jugaban videojuegos juntos y él le advirtió que mirara hacia adelante porque se libraba a una batalla. Le dijo que debía estar callado. Ya había terminado, sólo necesitaba sobrevivir. Sólo tenía quince años. La gente a su alrededor se sorprendió y gritó, vaya, así que ganó. ¿Qué más se puede esperar de Kang Yusen? Park Tichik, que le sirvió la comida y era dueño del cibercafé, se dio cuenta de que era bueno en cualquier juego. Este chico era un genio. Se acercó y le preguntó si quería convertirse en un jugador profesional. Yusen le preguntó con asombro, ¿qué? Solía jugar por diversión, pero un amigo convenció a sus padres y lo entrenó para analizar sus habilidades. El día que cumplió dieciocho años y debutó oficialmente como jugador profesional, en la primera temporada hubo una invasión desde la torre. Se encontró entre los fragmentos, su cuerpo estaba ensangrentado y miraba hacia la distancia con miedo. Justo frente a su rostro había un monstruo ominoso que se acercaba cada vez más. Por eso, Tichik vino en su ayuda, rompió la barandilla con el pie y hundió su espada en la cabeza del monstruo mientras saltaba. Apretó los dientes por la irritación y el horror experimentados durante esta batalla, tras lo cual comenzaron a huir juntos del monstruo, y le preguntó en voz alta, ¿entonces está bien? Yusen huyó y gritó, Mamá. Mamá y papá. Sus padres fueron asesinados y yacían en el suelo sangrando. Sacudió sus cuerpos y Tichik midó en silencio lo que estaba sucediendo. Lágrimas aparecieron en el rostro de Yusen y comenzó a sollozar. Ese día perdió a sus padres y encontró a su único héroe. Cuando les llevaron la comida, se sentaron a la mesa y Yusen le preguntó qué asunto lo trajo. Comió fideos y le respondió que hoy vino por la asociación. Su expresión hizo que Yusen se asustara y dejara caer los palillos con los que estaba comiendo. Can Yusen pregunta de nuevo sorprendido, ¿por la asociación? ¿Qué pasa? ¿Aún quieren usarlo para sus propios fines? KPA es la Asociación de Jugadores de Corea. Esta es la única gremio todopoderoso en el país que controla a los jugadores. Park Tichik mira su teléfono y pregunta si Yusen sabe sobre la academia que construyeron la temporada pasada. Can Yusen pregunta de nuevo, ¿es de esa fábrica de esclavos? Tichik confirma, sí. En una semana, se llevará a cabo el primer examen final allí. Le piden que esté presente. No irá, ¿verdad? Yusen no piensa, pero Park Tichik responde de inmediato que él les negará en lugar de él. No tiene que preocuparse por esa tontería. Pero de repente, Can Yusen dice brevemente que irá. Tichik pregunta sorprendido, ¿qué? Acepto ir. Yusen responde que sería bueno ver a los nuevos jugadores que asumirán la carga de cuidar del futuro del país. ¿En qué términos? Necesitan pedirles que reprogramen la hora del examen para mañana a las 5 de la mañana. Al día siguiente, a las 4 y 50 de la tarde, se llevó a cabo el examen final de los jugadores en la academia. Los graduados lucharon contra el enemigo y hablaron entre ellos. El chico que blandía la espada preguntó, ¿es este el rey héroe? Escuchó que él sería su juez. No tienen que ganar para avanzar, ¿verdad? Otro graduado, sosteniendo un escudo protector, respondió reflexivamente, apenas. Está seguro de que lo liberarán de todos modos. Pero, ¿por qué tuvieron que llamarlos a las 5 de la mañana? ¿Es alguna especie de broma? Can Yusen estaba observando todo lo que sucedía en ese momento. Un hombre se acercó y le preguntó con una sonrisa qué diría, y los estudiantes estudiaron sistemáticamente según el plan de estudios. Hassan aclaró que los cuidaron desde el principio. Lee Sanho, el jefe de KPA, guardó silencio por un momento y luego, con una sonrisa avergonzada, pidió evaluar el orgullo de su academia, la primera generación de estudiantes. Can Yusen, transformándose en su traje y entrando a la habitación con los estudiantes, preguntó a Sanho si recordaba sus condiciones. Probará su fuerza, así que también tiene la última palabra en la liberación. Lee Seonho simplemente estuvo de acuerdo, por supuesto. Luego, Yusen sacó su espada y se dirigió a los estudiantes. El examen comienza. Seonho lo miró y pensó con una sonrisa, él hace lo que quiere. Pero su plan es perfecto. Apenas es el comienzo de la temporada y los estudiantes están en horario. Incluso el rey héroe no puede arruinar nada para él. Pero de repente se pregunta horrorizado cómo es posible. En este momento, probó a los estudiantes con la ayuda del poder del hielo y no pudieron pasar el examen. Yusen les dijo a cada uno de ellos que habían fallado, que podían irse. Luego se volvió hacia la chica que estaba sentada en el suelo rodeada de lanzas de hielo, ella estaba sola. La chica preguntó con lágrimas en los ojos, ¿también falló? Entonces Yusen respondió, no, ella pasó. La chica agarró su hombro y preguntó, tartamudeando, ¿por qué? Él explicó, porque tuvo suerte. Es la más afortunada de los doce en llegar hasta el final. Pero no debe olvidar que para un jugador, la suerte lo es todo. Luego dijo en voz alta que había terminado. Pueden encender la cámara. La felicitó por su graduación. La chica preguntó desconcertada, ¿una cámara? En ese momento, le se o no irrumpió en la habitación y preguntó molesto qué significa esto. Le pidieron que juzgara el punto, pero Kant Yusen lo interrumpió de inmediato y preguntó, ¿creían que no entendería? Luego se o no se preocupó y preguntó qué. Yusen continuó, sus estudiantes son hijos de los directores ejecutivos o están de alguna manera relacionados con ellos. ¿Cierto? Lo llamaron para evaluar su progreso, para recopilar información. Quieren reclutar a estos tontos que apenas pueden mantenerse en pie. ¿Por qué darles lugares que no merecen? Para luego usarlos para sus propios fines. ¿Han estado haciendo este tipo de cosas desde el primer año? ¿Qué podridos están todos? Le se o no aprieta los puños y dice con enojo, es pequeño. ¿Qué puede saber él, un tonto? Es un sin cerebro. ¿Él piensa que porque la gente lo llama el rey de los héroes, realmente es un héroe? Debe escuchar cuidadosamente. Un jugador es solo un arma en manos de un país. ¿Cree que en algún lugar los trata de manera diferente? Simplemente hacen todo lo necesario para el bienestar del país. En el mundo actual, solo necesitan héroes de guerra. El rey héroe debe entender la situación en la que se encuentran. Le gustaría pedirle que ayude. ¿Kan Yusen pregunta con una sonrisa, ¿en serio? En este momento, se pregunta mentalmente, ¿necesitan jugadores para la guerra? Estos tontos no entenderán nada hasta que todo colapse por completo. Le se o no aclara que esta es la voluntad del país. De repente, un hombre corre hacia él y exclama, noticias de última hora. Se o no pregunta cuál. Luego toma la tableta, mira la pantalla horrorizado y dice en estado de shock, esto no puede suceder. Yusen lo mira y dice con una sonrisa, parece que la academia de jugadores cerrará después de un año de funcionamiento. Le se o no mira los titulares del periódico que preguntan si los jugadores son aceptados en la academia a través de conexiones lucrativas. Pregunto horrorizado de dónde sacaron el video. ¿Han olvidado que cuenta con el respaldo del jefe del Departamento de Inteligencia Nacional? Luego ve los titulares de otros artículos que dicen que los jugadores son solo armas, según lo afirmado por el jefe de la KPA. La sorprendente declaración de la academia era conocida en todo el mundo. Después de leer todo esto, se o no aprieta los dientes de enojo y exclama, Can Yusen. Yusen sonríe y pregunta si sabe quién es el caballo oscuro. En una ventana de información, aparece que los puntos de provocación han aumentado muchas veces. El gobernante payaso está encantado con las acciones del contratista. Recibirá un regalo de él. Luego aparece un regalo. Después de un rato, Can Yusen sale del edificio de la academia, se gira hacia el lado y agradece a Park Tisik con una sonrisa y luego pregunta, ¿está bien que el Departamento de Inteligencia haya tratado así a la asociación? Tisik, apoyado en la pared, responde con calma, está bien. Al gobierno tampoco le gustan. Siempre pelean entre ellos. Yusen responde relajadamente, bien entonces. ¿Cómo está aquí? Puede llevarlo a la torre. Park Tisik aclara cuál. Yusen abre la ventana de información, señala con el dedo y responde, torre de nivel 5. La ventana de información que aparece indica que la torre del desierto pálido pertenece al quinto nivel. Su misión de guardia lo lleva en un viaje caliente y frío a través del desierto. El número permitido de jugadores es de uno a cuatro personas. No hay tiendas. El propósito de la incursión es proteger la caravana y entregar el objeto de manera segura. Después de un rato, Can Yusen se baja del auto y se despide con la mano. La ventana de información especifica que el jugador se está trasladando a un campamento de oasis en el desierto. Ya hay una pelea en marcha y los beduinos están luchando contra monstruos. Al entrar en la torre, el jugador siempre se encuentra en medio de la acción. Como salvador, aparece en el momento perfecto, lo que lo hace ver aún más impresionante. Al aterrizar y concentrar sus poderes, Yusen llama la atención y dice que está aquí. Los beduinos preguntan sorprendidos, ¿Es él? Yusen se arregla el cabello y responde que pueden llamarlo como quieran. Luego gritan alegremente, el dios de la luz les tiene piedad. El mensajero de la luz está con ellos. Can Yusen los mira y se pregunta, dios de la luz, ¿tiene un mal presentimiento? Les pregunta si hay alguna otra amenaza aquí además de los monstruos. Uno de los beduinos responde que esta es la tierra del reino divino, así que no hay necesidad de preocuparse por el ataque de los paganos. Están cerca de su destino. Se tarda un máximo de tres días a pie en llegar a este lugar. Tienen suficiente comida y agua con ellos. Can Yusen se lleva la mano a la cara y suspira, tres días. Piensa que debería haber descansado más. Vino aquí por emoción. Los beduinos preguntan si el mensajero está bien. Yusen responde con calma que no tienen que preocuparse y que vayan a dormir. Mientras él esté cerca, los monstruos no los temerán. Preguntan entusiasmados cómo pueden agradecer al mensajero de la luz por su misericordia. Pero Can Yusen está contando mentalmente con el collar de fuerza vital. La ventana del sistema explica que el collar de vitalidad es un accesorio de rango raro. El efecto es un ligero aumento en la velocidad de regeneración de la salud. Puede abrir un regalo. Yusen recuerda, seguro, un regalo. Luego abre la tapa de la caja y aparece una piedra frente a él. La ventana de información especifica que se ha obtenido una piedra de crecimiento de rango superior, un objeto para el rango de héroe. Grita de alegría, finalmente algo que vale la pena. Pero no lo necesitará ahora, lo guardará para más tarde. En este momento, se oyen fuertes sonidos de traqueteo y se acercan enormes escorpiones desde lejos. Yusen libera a su gato Darkie y grita que es hora de comer. El gato ataca al escorpión. Can Yusen también prepara su arma y comenta que es problemático, pero no se puede confiar en los espíritus todo el tiempo. Luego usa sus cuchillas para matar a los escorpiones. Piensa que las cuchillas se mueven al comando de sus pensamientos. Esta es una habilidad útil. De repente, una ventana de información anuncia que el nivel ha subido. Yusen continúa matando escorpiones. La ventana de información notifica nuevamente que se ha aumentado el nivel de la habilidad de control de espadas. Can Yusen se cubre la cara con la mano y se pregunta, ¿ya terminó? Pero luego escucha un sonido y se da cuenta de que no es así. Luego una criatura corre junto a él con un rugido enorme y abre la boca. Yusen apunta sus cuchillas hacia él y señala que es un depredador de arena adulto. Lo sabía. Parece que la siesta nocturna ha terminado. Luego se gira hacia Darkie y éste ataca inmediatamente al depredador de arena. Can Yusen también apunta directamente sus cuchillas hacia él y luego usa sus poderes para envolver al depredador de arena en un tornado de hielo. Aparece una ventana de información nuevamente en la que dice que se ha aumentado el nivel. El nivel de la habilidad para crear una espada de hielo se ha incrementado. El depredador de arena congelado cae al suelo y la ventana de información anuncia que se ha aumentado el nivel de la habilidad de control de espadas. Después de un tiempo, el sol brilla intensamente en el cielo y una caravana avanza por el desierto. Las noches acompañan a los caballos y los carros. Yusen camina delante de ellos y luego se gira y pregunta si había noches con ellos. El beduino aclara que son valientes guerreros que sirven al dios de la luz. Can Yusen se aparta con disgusto y se pregunta que estaban haciendo los valientes guerreros anoche. El beduino responde de inmediato que su prioridad es la protección de estas mercancías, así que no abandonaron los carros ni siquiera en esa situación. Luego pregunta a los caballeros a qué facción pertenecen. Uno de ellos responde que son nobles caballeros de la orden de la cruz sangrienta. En este momento, uno de los caballeros mira fijamente a Yusen. Él pregunta burlonamente a los nobles caballeros, ¿acaso llevan el becerro de oro? En respuesta, uno de los caballeros ordena amenazadoramente a los mensajeros de la luz que ignoren los carros y se concentren en la tarea que Dios les ha encomendado. Can Yusen los mira y sonríe. Piensa, wow, estos caballeros están usando el aura del corazón y, además, un mensajero de la luz ha descendido sobre ellos. Les fue confiada una tarea difícil, resulta. Luego se acerca a uno de los caballeros y le dice que después de sus palabras, se ha vuelto aún más curioso. El beduino, que estaba cerca, comienza a preocuparse y el caballero sigue mirando furiosamente hacia atrás. Yusen lo mira con una sonrisa y piensa, me pregunto qué tipo de mercancía requiere este nivel de seguridad. Luego, el beduino le ruega al mensajero de la luz que no haga nada, pero de repente Yusen no tira del pañuelo en su dirección y luego crea un escudo de hielo que dispara flechas. Can Yusen le grita al beduino que se agache si no quieren morir. Una gran cantidad de flechas vuelan hacia la caravana. Esto mata a muchos caballeros. Alguien grita que los herejes los han atacado, enfadados y contra aquellos que no creen. ¿Cómo se atreven a invadir el territorio del reino sagrado? Personas con túnicas corren a caballo y disparan con arcos. Luego se alejan inmediatamente. Can Yusen ve esto y piensa, ¿atacan y se retiran? ¿Cómo planean los caballeros responder a esto? Uno de los caballeros en este momento grita que deben evitar que obtengan su objeto. Deben permanecer en posición y activar sus escudos de maná. En este momento, las flechas también golpean a los beduinos y los matan. Yusen nota mentalmente que al caballero parece no importarle sus compañeros. Luego corre hacia adelante con su arma y dice molesto, está bien, ellos pueden defender su becerro de oro solos. Luego aparece una ventana de información que recuerda que esto es la torre del desierto pálido. Nivel 5, la misión de seguridad es un viaje por el desierto, de calor a frío. El número permitido de jugadores es de uno a cuatro personas. No hay tiendas. El propósito de la incursión es proteger la caravana y entregar el objeto de manera segura. Yusen recuerda esto y corre directamente hacia uno de los herejes. Luego balancea su lanza y la clava en el suelo. Uno de los herejes tensa su arco y grita que los ataques enemigos no los alcanzarán. La lanza cae y se clava en el suelo, y de inmediato aparece una flecha de arena desde allí, derribando al hereje de su caballo. Luego Yusen se impulsa desde el suelo, mira al hereje desde arriba y se da cuenta sorprendido, ¿este tipo es un elfo del desierto? De repente, Yusen escucha el silbido de las flechas voladoras y mira hacia otro lado. Luego intenta bloquear este camino con la ayuda de hielo, pero las flechas lo perforan. Kan Yusen se pregunta, ¿también usan aura? De repente, el elfo del desierto ondea una daga, se precipita hacia Yusen y grita que muera para siempre. Pero Kan Yusen usa su espada para golpear la daga fuera de las manos del elfo. En este momento, Darkie agarra una flecha voladora y así protege a Yusen. Él intenta entender, ¿qué tiene que ver con los reyes que son servidos por los elfos del desierto? ¿Qué significa? Luego pregunta al elfo del desierto atado qué es exactamente lo que hay en ese carro. Pero el elfo exclama irritado, Yusen es un infiel malvado, ¿cómo se atreve a manipularlo? Les grita a sus aliados que lo ignoren y disparen con sus arcos. Luego, las flechas de los aliados del elfo se dirigen hacia Yusen, pero él nuevamente se protege con un escudo de hielo. El elfo ve esto y exclama, puede que lo haya atrapado, pero no sabrá nada. Kan Yusen responde tranquilamente, no tiene que preocuparse por eso, solo tiene que decirle que hay en el carro. Debe saberlo para decidir de qué lado estar. El elfo se pregunta, ¿qué? Entonces Yusen explica que el elfo piensa que aún no ha borrado todo su polvo. Con estas palabras, empuja al elfo lejos de él y éste cae al suelo. El elfo del desierto mira a sus aliados y ve que les están presentando flechas de hielo. Luego Yusen continúa diciendo, ahora entiende lo que le sucederá a sus camaradas siquiera levantan un dedo. El elfo susurra en voz baja, él es un extranjero. Pero Kan Yusen pone una espada en su garganta y pregunta nuevamente, ¿qué tipo de cosas están transportando en los carros? El elfo pregunta sorprendido, cosas, ¿cómo se atreve a llamar a la princesa Siria de esa manera? Al escuchar esto, Kan Yusen sonríe y dice con una mueca, así que, resulta que secuestraron a su princesa. Puede regresar y transmitir que les proporcionará un sirviente especial y salvará sus vidas. El elfo puede irse, pero comienza a discutir, no puede irse. Entonces Kan Yusen señala su espada hacia un lado y pregunta si sería mejor tener otra oportunidad que morir aquí ahora. Inmediatamente después de estas palabras, el elfo se levanta y se va con sus aliados. Después de un momento, Yusen se mueve hacia uno de los caballeros y exclama, mensajero de la luz, ¿por qué dejó vivos a los herejes y permitió que escaparan? Extiende los brazos hacia los lados y responde, porque primero necesita estar seguro de algo. Luego comienza a caminar hacia los carros. El caballero corre detrás de él y se pregunta qué significa, debe detenerse. Frente al carro, Kan Yusen es detenido por otro caballero a caballo y le pregunta a dónde va. Yus. Él le dice bruscamente que se aparte, necesita revisar algo, pero el caballero insiste en que no puede dejarlo pasar incluso si es un mensajero de la luz. Luego aparece el gato Darkie detrás de Kan Yusen y sonríe ampliamente. Yusen agrega que mejor se aparte mientras pregunta cómo un ser humano. Luego camina hacia el carro y el caballero grita, ¿cómo se atreve? Pero Kang abre el carro, mira hacia adelante y pregunta si quiere que la salve. Frente a él está la princesa del reino Ayub, Siria, encadenada. Ella exclama enojada, ¿realmente cree que necesita la simpatía de algún no cristiano? Luego aparece una ventana de información y anuncia que no se deben descuidar las responsabilidades. Debemos cumplir con el deber de la luz. El gobernante de la luz emitió una advertencia al jugador con respecto a sus acciones. Kan Yusen ve esto y humildemente dice que, ya que ella lo está pidiendo, no tiene otra opción. Inmediatamente después, usa su espada de hielo para cortar la cadena. La ventana de información notifica que ha cumplido la condición oculta para salvar a la princesa, recibió 300.000 puntos de logro. El objetivo de la incursión ha cambiado. El nivel de la torre ha aumentado de nivel 5 a nivel difícil 5. Kan Yusen dice con una sonrisa, el juego está arruinado, pero la libertad es algo increíble, debe decírselo a Siria. De repente, un agujero de luz aparece en el cielo desde el cual descienden los guardianes de la luz. La tabla de información explica que tendrá que pagar por desobedecer al santo. Una de las fuerzas de la torre se volvió contra él. Los guardianes de la luz han aparecido. La ventana de información explica que los gobernantes de la luz sirven al gobernante de la luz y llevan a cabo su voluntad. Lo observa donde haya luz y expresa su descontento cada vez que su luz se atenúa o desaparece. Al ver a los guardianes de la luz, los caballeros se arman con espadas y uno de ellos exclama, levantando su espada al cielo, los seguidores de la luz han descendido sobre ellos. No importa que Kan Yusen sea un extranjero, deben matar al hereje que desafió a la luz. Él ve esto y se pregunta cómo los caballeros se volvieron más valientes con la llegada de ayuda. La princesa Siria pregunta emocionada, ¿en qué estaba pensando? Kan Yusen le dice tranquilamente, no te preocupes, hay alguien que lo apoya también. La ventana de información anuncia, luz encendida. Que haya oscuridad. El gobernante de la sombra apoya su decisión. El consejo de las sombras le otorgó el beneficio del velo de oscuridad absoluta. De repente, el día se convierte en noche oscura y los caballeros gritan horrorizados que no pueden ver nada. Un hechizo suena, que el mundo esté envuelto en un telón de oscuridad. Yusen ve esto y dice con una sonrisa, sabía que este lado da recompensas mejores. De repente, los caballeros comienzan a gemir de dolor, miran a través de la luz y ven esto, y exclaman, luz. Luego usan su magia para iluminar todo alrededor del mundo. Pero la luz comienza a disiparse rápidamente. Uno de los guardianes de la luz ve esto y pregunta enojada qué está haciendo. Ella está perpleja, ¿ha caído la luz? De repente, Kan Yusen aparece frente a ella y la mata con una espada. ¿Ves a las luces gritando horrorizadas? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Cómo se atreve un patético mortal a hacer tal cosa? Esto no puede ser. Pero Yusen salta de nuevo al suelo. La ventana de información notifica que la facción de la mirada o la luz tiene una hostilidad irreversible hacia él. La benevolencia del consejo de sombras ha aumentado considerablemente. El estado del jugador en la facción ha aumentado. La predisposición a la oscuridad ha aumentado. En este momento, exclama alegremente que ya ha matado a un guardián de la luz. Finalmente puede ver. La ventana de información anuncia nuevamente que un número incontable de facciones lo está observando en la torre. El mundo de las torres y el mundo dentro de las torres no son lo mismo. Los caballeros de la cruz sangriente y los elfos son criaturas de la torre. Son los componentes del mundo de la torre. Sin embargo, los gobernantes y sus fuerzas están un nivel por encima, representando el mundo de las torres mismas. El jugador es un intermediario entre dos mundos. Es la fuerza que permite al gobernante interferir en el mundo de la torre. Sin embargo, los jugadores no son cachorros patéticos que cumplen sin cuestionar la voluntad de los gobernantes. Yusen recuerda una conversación con los beduinos. Exclaman alegremente que el dios de la luz les tuvo piedad. Yusen continúa repeliendo los ataques y se defiende con un escudo de hielo. Los rayos de luz que golpean la espada de hielo se reflejan en ella. De repente, uno de los rayos de luz lo hiere en el hombro. Yusen se mueve rápidamente a través de las copias de sombras y piensa indignado, correr por todas partes es muy molesto. Es mejor preocuparse de todos a la vez. Tendré que usar esto. Luego, se estira hacia la piedra. Los guardianes de la oscuridad se dan cuenta de esto y, dirigiendo un rayo de luz directamente a la piedra, preguntan, se pregunta, ¿lo dejarán ir? Pero en ese mismo momento, Kant Yusen salta hacia la piedra y siente un dolor agudo. Un rayo de luz lo atraviesa, aparece sangre en sus labios. El guardián de la luz vuela más cerca y sujeta firmemente el rayo de luz. Las lanzas de hielo caen al suelo. Los cuidadores gritan que esta es su oportunidad. Deben matarlo. Ahora, pero de repente aparece una ventana de información, que dice que la bendición del aventurero, probada en la batalla, se establece en un 100% con una probabilidad inferior al 50%. Kant Yusen sonríe. Luego, otras ventanas de información aparecen, diciendo que el efecto de la bendición que engañó a la muerte había funcionado claramente. La bendición que engañó a la muerte hace que el golpe fatal sea inefectivo. La ubicación de la espada de luz se inicializa. La espada luego desaparece del pecho de Yusen y aparece frente al guardián de la luz. Ella comienza a gritar que todos se detengan. Algo extraño está sucediendo. Pero él apunta las lanzas de hielo y dice brevemente que es demasiado tarde. Luego se coloca sobre el pilar de hielo y prepara las lanzas de hielo. La ventana de información explica que la bendición que engañó a la muerte tiene un rango adicional. El efecto es que otorga un 50% de probabilidad de hacer que un golpe fatal sea inefectivo. Tiempo de recarga es de 720 horas. Kant Yusen anuncia con una sonrisa que ahora es el momento de terminar con ellos. En este momento, las lanzas de hielo perforan a los guardianes de la oscuridad. Pero uno de los cuidadores logra volar lejos. Luego, Yusen salta tras ella y arroja una espada de hielo hacia ella. Las ventanas de información notifican que su nivel ha aumentado. Bat eliminado ya que la pelea ha terminado. Kant Yusen está de pie en el suelo y mira a su alrededor. Luego suspira y mira de nuevo. Caballeros muertos y heridos yacen alrededor. De repente, Darkie se acerca a él y toca su zapato con la pata. Yusen ve al gato sentarse y se pregunta cómo se hizo más pequeño. El gato simplemente se estira y maúlla. La princesa Siria también se acerca a él y le pregunta tristemente por qué el extraterrestre traicionó a su gente y fue tan lejos por ella. Kant Yusen acaricia al gato y explica que recompensa mejor en este lado. Siria continúa preguntando, ¿pero no eran su gente? ¿Espera pedir un rescate después de rescatarla? En este momento, Yusen continúa acariciando al gato y con una sonrisa le explica que está enfermo con una terrible enfermedad de odio hacia las personas. Luego se disculpa porque la pregunta de la princesa Siria es extraña. Ella mira hacia abajo y se queda en silencio. Kant Yusen acaricia al gato en la cabeza y dice que es genial. Unos días después, Yusen y la princesa Siria llegan a la frontera del reino élfico de Ayab a caballo. Ella le dice que le debe mucho. Está muy agradecida con el extraterrestre, pero él agrega que aún tiene que recibir la recompensa. Siria sonríe y dice que él sabe cómo elegir las palabras. Luego le tiende la mano y le dice que la tome. Aparece una ventana de información que dice que ha completado la torre del desierto pálido en modo difícil. La marca de confianza de rango recibida es una especie de recompensa. Recibe un signo de confianza de manos de la princesa. La ventana de información aclara que el rango y efecto de la marca de confianza son desconocidos. La descripción de esta marca es que la confianza le fue otorgada por la princesa Siria. Aunque no conoce el valor real de esto, parece que algún día le será útil. La caja de información dice que la fortaleza del imperio Sirou es que la princesa Siria del reino élfico de Ayab fue secuestrada, pero él la devolvió indemne. Más tarde, Kang Yusen está sentado en un tren que ha llegado a Busan. Hace cuatro horas, Park Chechek, trabajando en la computadora, le dijo a Yusen que necesitaba ir a Busan. Sentado en una silla y sosteniendo una taza de café en la mano, preguntó, ¿pasó algo allí? Tichik respondió que aún no. Luego, Yusen pregunta sorprendido, bueno, ¿por qué necesita ir allí? Park Chechek aclara brevemente que algo sucederá más tarde. Natasa Ivanova es una jugadora criminal de renombre mundial. Es conocida como una de las jugadoras negras. Ocultándose del gobierno ruso, llegó ilegalmente al puerto de Busan y comenzó a hacer senderismo en la torre con cuatro de sus cómplices. Ella posee una carta legendaria con la habilidad de velo de oscuridad absoluta. Yusen baja del tren y su teléfono suena de inmediato. Contesta y Park Chechek pregunta, ¿estaba en el tren que iba a Busan? ¿Se encontró con algún zombi allí? Yusen responde disgustado. Sabe que Tichik lo está vigilando. Debería simplemente ordenarle un automóvil. Pero Park Chechek continúa diciendo que acaba de recibir información sobre la torre a la que entró el grupo de Natasa Ivanova. Debe ir allí. Kant Yusen pregunta a qué nivel. Tichik responde inmediatamente, nivel 5. Una ventana de información aparece diciendo que esta es la torre del apocalipsis zombi. Nivel 5, modo de supervivencia, hay un factor de riesgo biológico. El número permitido de jugadores es de 1 a 6 personas. Hay una tienda disponible. El objetivo de la incursión es sobrevivir hasta el tiempo designado. La información es que ya han ingresado a la torre 5 jugadores. El tiempo restante para ingresar es de 13 minutos y 21 segundos. Después de algún tiempo, Kant Yusen, completamente equipado, anuncia que ha entrado en la torre. La ventana de información explica que a principios del siglo XXI, la empresa farmacéutica Tileya descubrió un virus mortal en su laboratorio secreto en Busan, lo que provocó que toda la ciudad quedara bloqueada. Yusen nota insatisfecho, sabía que no se podía esperar nada normal del quinto nivel de la torre. La ventana de información también indica que debe sobrevivir a los hambrientos infectados y al escuadrón de apoyo secreto de Tileya. De repente, un ojo gigante se abre frente a él. Resulta ser un monstruo grande que camina y que está compuesto por un gran número de personas. Yusen se prepara para atacar y se pregunta si llamarlo zombi es correcto. De repente, nota algo frente a él. Luego, extiende la mano hacia adelante y pregunta, Darkie. Un gato aparece frente al monstruo y sonríe con sed de sangre. El monstruo se da cuenta y corre directamente hacia él, pero el gato de repente se convierte en una gran ballena negra, abre la boca y se traga al monstruo. Kan Yusen mira esto y nota con deleite que la piedra de crecimiento ha cambiado mucho al gato. En respuesta a esto, el gato se da vuelta y maúlla. De repente, una chica cercana comienza a aplaudir y le dice a Yusen que lo estaba esperando. Lo ve y nota brevemente, ahí está ella. La chica va hacia él y dice con una sonrisa, el héroe de los héroes no podía dejar a una villana como ella sola. Kan Yusen se dirige a ella, Natasa, miembro de la mafia roja, perseguida por el gobierno ruso, llegó ilegalmente con sus cómplices al puerto de Busun. Natasa comienza a reír, ¿va a arrestarla y ponerla en la cárcel? Yusen responde de inmediato que no, simplemente no sabe cómo es ella, así que puede relajarse por ahora. Natasa Ivanova lo mira y piensa, evaluarla en nombre del servicio de inteligencia exterior ruso es una tarea bastante ingrata. Correcto. Kan Yusen apunta su espada hacia ella en respuesta y pregunta si los miembros de su pequeña banda también son parte del escudo. Correcto. ¿Tenían la intención de rodearlo y alimentarlo a los zombies? Natasa toma los cuchillos y con una sonrisa hace la pregunta de nuevo, entonces él sabía que ella era del servicio de inteligencia ruso, pero aún así tuvo el valor de venir aquí. Yusen responde con desdén y sigue preguntando si piensa que su plan era convertirse en una merienda para zombies. No hay otra forma para el de robar una habilidad legendaria. Con estas palabras, apunta lanzas de hielo hacia ella. Pero Natasa Ivanova las esquiva y dice burlonamente, lo sabía. Luego ordena a sus chicos que ataquen. Se escucha una explosión en el lugar donde estaba Yusen, pero logró saltar lejos. Luego, del grupo de Natasa, comienzan a disparar ametralladoras. En este momento, Kan Yusen comienza a moverse rápidamente y esquiva las balas. Luego corre hacia adelante y casi agarra la mano de Natasa Ivanova, pero ella se gira hacia él, sonriendo burlonamente hasta que Yusen no puede entender qué está pasando. De repente, ella desaparece y todo a su alrededor se sumerge en la oscuridad. Yusen logra clavar la espada en el suelo, sonríe y se pregunta cómo se fue. Tres tiradores y un francotirador, entiende. Pudo haber funcionado una vez, pero algo estaba mal. Por lo que sabe, ahora el debuff de los velos de oscuridad absoluta los está afectando a todos. Entonces, ¿cómo podrían seguir disparando con precisión? De repente, un gato se sienta en su hombro, maullando. Yusen se da cuenta de esto y entiende, exactamente, la razón debe ser otra. Necesitará la ayuda de Darkie. Al escuchar esto, el gato maulla alegremente en respuesta. Después de algún tiempo, uno de los miembros del grupo de Natasa Ivanova dispara furiosamente y dice con enojo, el escudo de hielo es demasiado fuerte. Necesitan cambiar de táctica. De repente, escucha maullidos, se voltea y se pregunta, ¿es un gato? Inmediatamente después, es atravesado por lanzas de sombra. Estas copias también comienzan a atravesar a otros miembros del grupo. Un hombre que está cerca les grita que salgan de la sombra del gato. Entonces, Can Yusen aparece y se ríe, wow, ¿pueden ver la sombra de Darkie? Muy genial. Aunque no importa. Inmediatamente después de estas palabras, un cuchillo aparece cerca de su garganta. Resulta ser Natasa. Le dice que es mejor que le preste atención. Depende de si lo dejará ir con vida. Yusen le pregunta cómo tiene la intención de matarlo si no es real. Inmediatamente después, acerca aún más el cuchillo a su garganta, pero resulta que el cuchillo pasa a través de él y no le causa ningún daño. Natasa exclama indignada, ¿qué? Inmediatamente después de esto, es rodeada por lanzas de hielo. Yusen mira esto y se burla. Él cree que desde el principio no era un velo de oscuridad absoluta. Ella creó esto para nublar su percepción. Si la habilidad realmente sólo funciona en los sentidos del enemigo, entonces sólo hay una opción. Es la capacidad de crear ilusiones de rango legendario, lo que le permite manipular lo que su objetivo ve. Al escuchar esto, Natasa deja caer los cuchillos al suelo en Sok. Yusen lanza un hechizo de ácules y láminas de hielo aparecen a su alrededor. Natasa Ivanova cae de rodillas confundida y permanece en silencio. Kant Yusen aparta las lanzas de hielo de ella y dice con pesar que es buena para engañar a los demás, pero parece que eso no es su punto fuerte. Ahora tendrá que convertirse en alimento para los zombies. Natasa cierra los ojos de miedo. Inmediatamente después, Yusen vuelve a apuntar lanzas de hielo hacia ella, pero de repente la ventana de información anuncia que el jugador ha muerto. Yusen y Natasa están muy sorprendidos. La ventana de información explica nuevamente que las fuerzas secretas de Tilo han detectado la presencia de supervivientes. En este momento, una máquina voladora aparece desde arriba y se escucha una voz. Se descubrieron muchos supervivientes en la zona B-16. Deben ser destruidos. Los miembros del grupo comienzan a huir horrorizados, pero su camino está bloqueado por un enorme robot con un arma que dice que se está siguiendo un protocolo secreto. Los ojos del robot luego brillan en rojo, se escucha una explosión, y una ventana de información anuncia que el jugador está muerto. Kant Yusen mira esto y se pregunta si puede detenerlo. ¿O debería apagar primero el escudo? De repente, un rayo rojo brillante vuela hacia ellos y hacia Natasa. Protegiéndose de esto con la ayuda de sus habilidades, Yusen piensa que todo está sucediendo demasiado rápido. Luego aparece una ventana de información en la que se dice brevemente, es una lástima que esto esté sucediendo. Natasa Ivanova se gira bruscamente y mira hacia adelante sorprendida. Una chica elfa aparece en la plataforma frente a ellos. Explica que dos personas murieron sin usar sus puntos de logro. Señala a Yusen y dice que todo es por su culpa. Él sonríe tímidamente y pregunta cómo puede enmendar su culpa. La chica elfa le entrega un conjunto de cartas y le dice que compre esto, luego ella hará una excepción y lo perdonará. Kant Yusen sigue sonriendo y pregunta si debería mostrarle un mal gesto como signo de reconciliación. Cuando abra la tienda, no se hablará de ninguna tregua. Yusen se acerca a la chica elfa y, señalando a Natasa, le dice que aparecerá la carta legendaria. Que ella intente venderla a esa chica allí. Pero las peleas frente a la tienda hacen que esa chica esté triste. En este momento, Natasa se sienta tristemente en el suelo y la chica elfa le grita que tiene el mayor número de puntos después de Yusen. Debe gastarlos antes de morir. Los jugadores saben lo que significa. Natasa cierra los ojos, se levanta del suelo y camina hacia la chica elfa. Le grita a Natasa Ivanova que morirá. No saldrá viva, así que debe comprar un mazo de cartas. Rápido. Si aparece una carta mítica, sobrevivirá. Luego, la chica elfa se vuelve hacia Kant Yusen y lo invita a comprar un mazo de cartas también. Aparecerá una carta legendaria. Él la mira y con una sonrisa falsa pregunta si solo le interesan las ventas de cartas. De repente, Natasa dice que tiene la habilidad de adquirir cartas. Gastará sus 374 mil puntos de logro en mazos con habilidades aleatorias. Después de un tiempo, Kant Yusen se sienta en el suelo y mira aburrido como Natasa abre las cartas. Cada vez que aparece una ventana de información, en la que se dice tres veces que salió una carta regular y una vez una carta rara. La chica elfa apoya a Natasa Ivanova y le dice que no debe rendirse. La carta mítica aparecerá. La conseguirá. Pero la ventana de información anuncia nuevamente que se ha sacado una carta regular tres veces. En este momento, Yusen recuerda como alguien dijo que ver arder una casa es la cosa más divertida que hay. Tres veces más, la ventana de información anuncia que se ha sacado una carta regular. Natasa mira a la chica elfa con irritación y anuncia que solo queda un mazo. La chica la apoya. Aún le quedan siete cartas. Debe tener paciencia. Natasa mira hacia atrás, ve las luces y piensa que necesita conseguir al menos una carta útil. De lo contrario, definitivamente morirá. No es necesario que la carta sea mítica. Una carta legendaria también sería suficiente. Incluso una carta heroica también funcionaría. De repente, cae de rodillas, presiona su frente contra el suelo y grita desesperadamente, esto no puede estar sucediendo. La chica elfa la tranquiliza, que lástima, tuvo mala suerte. Pero todavía le quedan cuatro mil puntos. ¿Quiere comprar una poción? Pero Natasa Ivanova no responde nada, anuncia que se acabó el tiempo de ventas. La chica elfa también ofrece comprarle un mazo de cartas. Yusen le pregunta por qué. La chica luego explica que dadas las muertes repentinas anteriores y el hecho de que ella sacrificó tanto y falló, es muy probable que aparezca una carta legendaria en breve. Puede comprar un mazo, parece que definitivamente la conseguirá. La ventana de información anuncia que el gobernante del infierno está impactado. Se pone la mano en los labios y nota que no puede apoyar a Natasa en este caso. Natasa Ivanova escucha esto y comienza a gritar de rabia que Kant Yusen es un monstruo. Y la chica elfa también es una monstrua. Está cansada de todos ellos. Es molesto. En este momento, Kant Yusen la mira y nota que tiene razón. A la chica elfa no se le puede llamar de otra manera. Pero la oferta suena muy convincente. Comprará un mazo de cartas. La chica abre felizmente la caja de cartas y le dice que elija. La ventana de información anuncia que se han calculado 10.000 puntos de logro. Recibió una carta regular con la habilidad de flechas de hielo. Yusen ya tiene flechas de hielo. ¿Desea aumentar el nivel de flechas de hielo mediante la habilidad de fusión? Su sueño mira el mapa y se regocija mentalmente, pero esto es mejor que una habilidad ordinaria inútil. La ventana de información especifica que las flechas de hielo tienen el nivel habitual de dos estrellas. El atributo es hielo, metal. El efecto es que convierte el frío de la atmósfera en un rayo. El efecto de sinergia de glaciar aumenta el daño y el número de proyectiles. El efecto adicional de dos estrellas otorga al proyectil el efecto de penetrar la armadura. Puede ajustar el tamaño del proyectil. Luego, Can Yusen suspira y piensa en qué hacer a continuación. Se gira hacia Natasa Ivanova, pero ella comienza bruscamente a gritar en ruso que se calle. Que simplemente se calle y la escuche. Yusen comienza a ponerse nervioso y le pregunta a la chica elfa que dice en ruso. En respuesta, la chica simplemente dice adiós y desaparece. Logra gritarle que se detenga. Natasa continúa gritando y maldecir a Can Yusen cuando de repente se escuchan explosiones de fuego detrás de ellos. Robots de hierro se acercan a ellos y anuncian que se está siguiendo un protocolo secreto. Los testigos deben ser destruidos. Es necesario hacerlo. Natasa ve a los robots y lo mira. De repente, Can Yusen la llama, pero Natasa Ivanova no tiene tiempo para reaccionar y la mata con una espada. Inmediatamente después de esto, Yusen vuela hacia los robots y comienza a atacar. Luego levanta sus flechas de hielo en el aire y las dispara bruscamente contra los robots. Pero reaccionan rápidamente y comienzan a disparar de vuelta con un rayo de fuego. Can Yusen logra esquivar el chorro y exclama, esta baldosa tendrá tantos recursos. Debería comprar algunas acciones farmacéuticas cuando llegue a casa. Luego comienza a usar sus habilidades para crear una gran cantidad de cristales de hielo y aclara que necesita comprar acciones de la empresa equivocada, que está presente aquí. Dicho esto, dirige los cristales de hielo hacia los robots y las máquinas voladoras, destruyéndolos por completo. La ventana de información anuncia que ha despejado la torre del apocalipsis zombie. Como recompensa por despejarla, se le dará un cupón de equipo aleatorio. Como recompensa por ser el ganador superviviente, puede tomar una carta de habilidad que posea el jugador perdedor. Debe elegir la habilidad que desea. Can Yusen exclama felizmente que ni siquiera tendrá que mirar las cartas. Con estas palabras, elige una de las cartas. Una ventana de información notifica que se ha recibido un ácules. Yusen grita felizmente. Cuando se despejó la torre y los jugadores se encontraron de vuelta en su mundo, también regresaron los perdedores. Can Yusen miró a los jugadores perdedores y pensó que parece que dos murieron a manos de Darkie y otros dos ahora están sufriendo mucho, por lo que no podrán escapar. Esto solo sucede si no murieron en la torre. Yusen está de pie de espaldas a Natasa, luego le saluda y le dice que hicieron un buen trabajo. Natasa está desconcertada, ¿cómo puede ser eso? Luego, Yusen se gira hacia ella y pregunta si quiere ser arrestada. Si es así, entonces puede simplemente llamar a la policía y entregarse en la comisaría más cercana. No le concierne. Natasa comienza a enojarse y pregunta, ¿quiere decir que la dejará y se irá? Can Yusen lo confirma, ella puede contarles a sus amigos que tan increíble es el rey héroe y que es hora de dejar de hacer cosas inútiles. Los hombres muertos no hablan y él necesita a alguien para transmitir esto. Con esto, el episodio llega a su fin. Gracias por mirar.